Hola, me llamo Emily Sorora. Soy un junior en Davidson College. Aquí están las palabras por cada pregunta. Uno, dos, tres y cuatro. Me llamo Emily. Tengo 20 años y soy de Nueva York. En la ciudad es grande. Me interesa en las ciencias. Davidson estudió biología. Me encantan los dientes. Y un día quiero ser una dentista. Es muy divertido. También me interesa escribir. Me gusta escribir cada día. También toco un poco piano y guitarra. Toco guitarra cada noche. Pregunto dos. Me encanta correr cada día. Pasado verano, corré un medio de maratón. Fui muy cansada. Me gusta la naturaleza. También me interesa en jardín. Trabajé en un jardín de comunidad de Davidson por dos años. También me gusta el mercado agrícola de Davidson. Cada semana trabajo en mercado agrícola de Davidson. Vendo, vendo los manzanas. Es muy divertido. Pregunto tres. En Nueva York, yo recomiendo que, primero, tú visitar el puente de Brooklyn. Brooklyn. Es muy bien porque, tú puedes ver el Statua de Liberty. Es muy bonita. Y, especialmente, a la noche. Es muy divertido caminar anoche en el puente de Brooklyn. También, segundo, yo recomiendo que, visitar en Nueva York, Central Park. El parque es grande. Hay muchos lagos en el parque y el zoo con muchos animales. También, yo recomiendo que, tú, traer, un comida al parque. O, yo recomiendo que, tú, comprar un pretzel en Central Park. Es muy famoso. Tercero, yo recomiendo que, ah, visitar Times Square. Ah, hay Times Square. En Times Square, hay muchos luces y edificios muy altos. Y, ah, también, también, en Central, en Times Square, ah, hay muchos restaurantes. Ah, es muy popular lugar. Ah, pregunto cuatro. Ah, este año, verano pesado, yo traba, trabajé en, ah, sin fines de lucro, ah, por mi Bonner Scholarship en Davidson. Yo trabajo con sin fines de lucros. Ah, por ejemplo, ah, pasado verano, yo trabajé con Gold Farm. Gold Farm es en, ah, oeste de Massachusetts. Ah, es Granado y, ah, Gold Farm es una comunidad, ah, por la gente con enfermedad, ah, de mento. Ah, yo trabajé con las personas, ah, en el jardín, ah, en un restaurante, ah, en un restaurante. En un café, ah, con los animales, ah, con los animales. Ah, me encantan los cerditos y, ah, las vacas, vacas. Ah, me interesa en, en el jardín, ah, y en las zanahorias. Y, ah, también, ah, también. Ah, año, ah, pasado verano, yo estudié, ah, matemáticas y físicas en el, ah, en el college de Brooklyn, ah, City Tech. Ah, es muy divertido. Ah, gracias por escuchar y adiós.